Hola y bienvenidas a otro episodio de no al mal gasto a ustedes les encantó tanto el video que les hice de mis decepciones y de los productos que realmente han sido super super populares por alguna razón y a mi no me funcionaron y me pidieron la segunda parte de ese video y si has estado viviendo debajo de una piedra entonces te lo voy a dejar aquí para que le des click y lo vayas a ver amé el hecho de que tantas de ustedes se sintieron identificadas con muchos de los productos e inclusive algunos que ustedes me recordaron en los comentarios y como ya saben en cada video no estoy tratando de ofender a nadie, es de simple y sencillamente mi experiencia personal en mi cutis graso, en mis preferencias, en cuanto a productos se refiere así que sin más fermayas entonces vamos a empezar y en si esto me lo recordó una de ustedes cuando me dijeron que una de sus decepciones habían sido los de Too Faced y en si yo coincido con ella porque yo compré uno de esos de Too Faced que eran más o menos de este tipo de formato y en cuanto lo probé yo dije esto no es para mi y lo regresé creo que al otro día porque dije no, 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 no estos labiales son carísimos como para que encima de eso yo sí como que nunca lo usé pero otros que también fueron súper populares fueron estos de LA Girl los Glaze Lip Paint y yo tengo no nada más estos tres sino que tengo seis y en realidad mi mayor queja es el hecho de que estos no son absolutamente nada fáciles de aplicar a mí en lo personal este tipo de acabado siento que no me favorece mucho la manera de aplicarlo es bastante, bastante difícil porque ellos inclusive recomendaban usar una brocha para labial pero pues ya que usabas la brocha para labial así como que el color no era tan intenso y por si todo eso no fuera poco obviamente estos no se secan así que quedan con esa textura mojada todo el tiempo si tienes cabello a esta altura vas a terminar con el labial en el cabello y no nada más en el cabello se te va a embarrar por toda la cara en fin siento que estos la verdad no fueron muy bien pensados siento que el hecho de que se te puedan embarrar por todos y obviamente no duran cuando estás comiendo mejor quítatelo antes de comer si no quieres parecer niña de tres años que acaba de aplicar el labial de su mamá otro producto que también fue mega sonado fue este highlighter de High Beam de Benefit aparte de que es mega líquido obviamente este promete que te va a dar el glow de tu vida para mi gusto esto está demasiado, demasiado líquido de verdad no saben en cuantas miles de millones de maneras yo he querido aplicar esto y no me funciona he usado esponja, he usado estas brochas de doble fibra he usado mis dedos, he usado bien, bien poquito he usado mucho el chiste es que no importa como lo aplique cada vez que lo hago siento que me levanta la base cuando tú estás haciéndole así el producto en lugar de quedarse ahí difuminado y bonito etc se queda así como que una capa extraña encima y luego nada más se ve así como que el espacio en donde lo aplicaste lo apliqué directamente después de mi base no encima del polvo simple y sencillamente este no es un producto que se difumine bien se le hacen parches en realidad no siento que se pueda trabajar mucho con él la verdad es que a mí no me funcionó no fue de mi agrado esto sí fue dinero perdido otro producto con el que yo estuve al 100% de acuerdo con ustedes en los comentarios del video anterior gracias por recordármelo por cierto fue esta prebase de ojos o de sombras de Bisú ay nenas o Bisú porque se ponen histéricas cada vez que no lo digo bien no les voy a mentir no estoy muy segura en qué tiempo se secó pero el chiste es que esto se secó esto ya no le sale nada y el de elf yo tengo la prebase de elf y esta yo la he tenido por más tiempo que este y esta está como si nada todavía la puedo usar para mis prebases y está cremosita está obviamente trabajable me cubre bien no se siente para nada tiesa ni con grumos ni nada por el estilo y esta de Bisú ya o sea ya completamente está inusable no le sale ya nada de verdad yo coincidí con todas ustedes que terminaron decepcionadas porque si lo piensas tener por un buen rato no te va a durar se va a secar horrible el producto del que les voy a hablar ahorita por favor quiero que sean subjetivas y sepan la razón por la que a mí me decepcionó y no lo recomiendo y jamás lo volvería a comprar si tú perteneces al Sartén Club Plus o sea desde que despiertas hasta que te vas a dormir 24x7 sin parar no hay que te lo detenga entonces vas a comprender por qué yo no soy fan de este producto y esta es la base de Milani tengo una reseña completa de por qué no me gustó y cómo me fue con esta base solo la usé para hacer la reseña simple y sencillamente esta base en mi experiencia en mi expectación en mi tipo de cutis graso no cumplió lo que prometía que es larga duración resistente al agua y resistente al sudor solo que yo entiendo con larga duración es que algo que me va a durar todo el día con una apariencia de maquillaje fresco y aparte de que dice que es ligera y es libre de aceite nada de eso me funcionó a mí creo que el brillo nunca se lo pude quitar para empezar el acabado de esta base es bastante luminoso inclusive le subí en facebook un meme acerca de las bases luminosas y la piel grasa esto definitivamente es cobertura completa es muy buena cobertura y yo sé que muchas la aman así que por favor no se ofendan yo sé que para muchas que son de piel mixta inclusive algunas de piel grasa pero que pienso que no son tan excesivamente grasas como obviamente yo presidente del sartén y para piel seca esta base pues es lo máximo pero para mí para mis integrantes del sartén club de corazón de verdad no la recomiendo no siento que sea un producto que valga la pena y esa es la razón por la que está en este video y otra vez con los mascaras de high-end nenas este de they're real OMG todo mundo todo mundo todo mundo hablando de este mascara y a mí realmente este mascara no me hizo nada no me levantó las pestañas ni siquiera les dio volumen hay unos que le dan volumen a mis pestañas pero no me las separan o si me las separan pero me las dejan largas ustedes entienden ¿no? siempre o sea como que trata uno ya que hizo el gasto de este de verlo por el lado amable ni una ni otra cosa empezando por el cepillo que la verdad no me gustó absolutamente nada terminando con la formula que no ni siquiera me levantó las pestañas ni siquiera cuando lo apliqué en cuanto lo apliqué me las dejó todas agachadas y yo soy más dura con las cosas que cuestan más dinero o las de alta gama simple y sencillamente por eso si estás pagando tantísimo dinero lo menos que te mereces es que te den calidad y esto definitivamente no es de calidad como les digo hay muchísimos mascaras en el super que puedes encontrar que son de igual o mucho mejor calidad y no estoy muy segura si este califique dentro de maquillaje popular pero yo por lo menos sentí que había sido muy popular en su momento y ese es este mega last liquid lip color y estos también ya tiene un buen de rato que salieron esto se ve increíble también se ve como que va a ser uno de esos colores que obviamente los voy a usar día y noche porque pues yo estoy obsesionada con el color rosa y otra vez esto fue muchísimo antes de que los labiales líquidos se hicieran super populares así que había muy escasas opciones de labiales líquidos y este era uno de esos esto cuando te lo pones en los labios la sensación de pegote que traes ahí que parece que traes chicle en los labios es horrible y no nada más eso pero cuando obviamente ya se empieza a secar se empiezan a hacer como esos grumosas bolas horribles no 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 este si de plano es un tache total no lo recomiendo y miren que lo quiero quitar y como quedó y hablando de cosas caras que no funcionan como prometían funcionar el primer potion de urban decay yo sé que también muchas me han dicho que no lo toleran que no les gusta que no sienten que les ayude en nada con sus sombras y yo estoy completamente de acuerdo yo me acuerdo que antes de tener mi canal yo me la pasaba obviamente viendo tutoriales de youtube toda youtuber que yo veía en ese entonces pues eran la mayoría eran en inglés las que yo veía todas juraban y perjuraban por esta pócima mágica literal y yo obviamente sabía que tenía que tenerla porque oh my gosh eso era todo lo que necesitaba para tener esa sombra tan bonita que todas se hacían nadie quiere tener una prebase que te deje el párpado oleoso porque tus sombras jamás se van a difuminar créeme te lo digo por experiencia y esto es un no rotundo para mi como ustedes pueden ver yo lo describino sea barato o sea caro a mi que no me vean la cara así que cuéntenme sus penas por favor no saben como me reí y me encantó identificarme con ustedes y sus tragedias y créanme que estoy aprendiendo de sus errores así que déjame tu manita arriba si quieres la parte 3 porque de verdad les estoy agarrando gusto a estos videos no te olvides de suscribirte y ya saben que las quiero les mando mil besos bye bye